Último momento. Un migrante ha fallecido y 81 personas lesionadas. Esto es un accidente carretero ocurrido cerca de San Andrés en Tuxtla, una región selvática del sur de Veracruz en México. El camión que transportaba casi 100 migrantes volcó en la carretera federal 180 costera del Golfo en Veracruz, causando la muerte de una persona y dejando a 81 más heridos, entre ellos varios menores de edad. En primer momento, las autoridades locales hablaron de 45 lesionados, cifra que ha aumentado hasta los 81 personas. Al menos 43 recibieron atención en el Hospital de San Andrés, Tuxtla, y 33 más en el nosocomio en Santiago, Tuxtla. Hasta ahora, la persona muerta no ha sido identificada. Vamos a estar a la expectativa de lo que posteen los diarios internacionales para conocer de quién se trataría. Pero seguimos.